...mete la cabeza en el centro del Coen, en el pasaje blanco, la leyenda del Real Madrid ahora en el banquillo del Real Madrid, Castillo, se la lleva, pone en velocidad, cuidado para Marcos Baselga, Baselga con carrilla, buen balón, el que ha metido el tío... ...de nivel, insisto, un ídolo en el español... ...como gritaba Jordi Rouget, estáis mal colocados, desde el punto de penalti la defensa del... ...para Fito, Fito que mete el centro, despeja bien... ...arriba de lo habitual, ha hecho bien el quiebro, lo baja al final, no pudo... ...la bola para Luis, otra vez Carrillo, Carrillo que la pone para arriba es este... ...la pone por esa misma banda, no puede... ...carrillo, pelea Carrillo, se queda el balón muerto detrás de él, muy bien, la reacción de Carrillo... ...avanza arriba si genera peligro... ...alón... ...de este rival, pero queda mucho... ...que sangre fría de Carrillo... ...el segundo, que calidad... ...atlético Baleares... ...mira como viene arriba, es aquí a ayudar, a ofrecerse... ...a desmarcado, está Fito Miranda muy solo... ...le sigue Carrillo... ...le ha hecho bien, y Félix estuvo muy atento para ahí... ...al revés, acordaos que... ...venía doctor de la banda al centro, le puso como interior con Morante... ...y hoy le mete a trabajar ante... ...parece dice, tiene imágenes del gol, buscar el segundo... ...la coloca, buen balón, buen balón, buen balón... ...un error... ...lo estábamos diciendo... ...cuidado con ese balón horizontal, bien Carrillo... ...controlando, relajándola... ...ha metido a doctor en la derecha y a Kenneth en la izquierda, ¿no? Sí, y Salazar como la referencia... ...lo que hay en juego y lo importante de los puntos... ...vamos a ver que todavía hay tiempo también para ganar, claro que sí... ...la pelota que la baja...